Amigos, ¿qué opinan ustedes de la cultura del victimismo? Algunos sociólogos opinan que la cultura contemporánea es una mezcla de la cultura del honor, donde la gente era muy sensible, pero arreglaba sus asuntos por sus propias manos, con la cultura de la dignidad, donde la gente no era sensible, pero cuando había problemas apelaban a la autoridad para que los defendiera. Hoy, algunos sociólogos lo creen, se es sensible y se apela a la autoridad para todo. ¿Es la sociedad muy lloricona o es más justa? Si quieren saber alguna perspectiva sobre esto, no se pierdan el nuevo video de Infocracia, donde mi socio Juan Aldebarán aborda este tema. No se olviden que apoyando estos proyectos, apoyan y ayudan a las personas que hacemos posible estilocracia. Sobre él. Chau. Gracias por ver el video.